...el ganador y entregar la medalla en nombre de artistas, intérpretes, sociedad de gestión, ahí es que, rogamos que suba al escenario... Luis Zahera. ¿Os habéis quedado como que no? Aplaudid, aplaudid, que veréis. El gran actor Luis Zahera. Las candidatas a la mejor actriz protagonista actúan de muerte y son... Naomi Watts, Gabriel Verdú, por Canca Nieves, la mejor producido. Aida Fon, por el artista que modelo, y Benón Cachérico, la mayor que tuvo un estrés con el entierro. A ver, el susto. Bueno, yo, ya que va de críticos, pues... ...o gallego, pues me gustaría disculparme por este último espetáculo que está dando... ...este otro ilustre gallego, que es Mariano Rajoy, con su espetáculo... ...con su espetáculo, y con su espetáculo, que es el presidente de Santiago de Agosto, que es Mariano Rajoy. ¡Aplaudid! 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 Naomi no puede estar esta noche aquí porque está con toda la promoción de los Oscars, porque ya se abren mayor las votaciones, os podéis imaginar. pero yo sé que le haría mucha ilusión la vamos a ir más por teléfono a ver si lo cojo el único que no lo cojo muchas veces a ver a ver que no va a poder ¿cameroncita? ¿cameroncita? ¡Cameroncita! ¡You got it! ¡Oh my goodness! So right now I'm on the stage in front of like a thousand people more or less and they're waiting for you to say something Oh my goodness Hello everyone Can I speak? Yeah I will translate don't worry Okay I just want to say thank you Gracias Esto es un gran honor y una historia importante que estoy muy honrada de haber sido parte de la historia de María y de la historia de la historia de la gente que fue afectada por la historia de la historia. Voy a transmitirlo. Voy a transmitirlo. ¿Puedo decirle gracias a usted, el gran director que he trabajado con? Quiere muy baja, ¿no? Quiere muy baja. ¿Qué dirías? ¡Cuándo! 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 ¡Cuándo!